Si te perdiste algún programa, ahora puedes disfrutarlos también en YouTube, como por ejemplo estos que estamos viendo ahora. Puedes mantenerte actualizada con lo último de nuestra programación. No te olvides de suscribirte. Para suscribirte apreté ese botoncito rojo que está ahí debajo y activá las notificaciones, porque enseguida que se sube algún video te vamos a estar avisando. No te lo pierdas, no te olvides. Suscribite, poned los deditos arriba y también dejá tu comentario. Tu opinión es muy importante para todas nosotras. No te olvides de suscribirte.